Bueno chicos, esto comienza ya mismo. ¿Queréis Acuario Aguas Negras? Lo habéis pedido mucho, lo hemos dejado pasar mucho tiempo, pero ya lo tenemos por aquí. Quedaros con nosotros hasta el final del vídeo, si queréis ver qué vamos a hacer, cómo lo vamos a montar y sobre todo, vamos a decidir entre todos qué pececitos metemos. ¡Vamos allá! ¡Buenos días gente! Ya estamos por aquí un día más, en Casa Acuarios 4K y ya lo tenéis por aquí. ¿Habéis visto lo que ha pasado en esta mesa? Mirad, está en la mesa oficial de Acuarios 4K, aquí hacemos los directos, que algún día lo retomaremos. Y a ver, básicamente, ¿qué tenemos aquí encima de la mesa? Tenemos más o menos todos los materiales que vamos a utilizar para el montaje, pero si queréis vamos a empezar a explicar uno a uno todos. Esto ya lo explicamos en un vídeo, que si no lo habéis visto os insto a que vayáis para allá y lo veáis, porque es un poquito la aplicación de todos los botánicos. Este, ya sabéis que esto va a ser una serie, todo el tema de Aguas Negras, Acuarios de Biotopo y demás, va a ser una serie en colaboración con este. Esto, esto queda aquí. ¿Lo estáis viendo? Little Tree Design Biotopause. Pues eso, estamos colaborando con Alejandro de Little Tree y nada, ya sabéis que nos mandó todos estos botánicos. Aquel que no haya visto el vídeo, os animo a que vayáis y lo veáis. Una tarjetita por aquí os dejaré a lo largo del vídeo. Y ya os digo, nos mandó todo esto y dijo, vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Así que nada, ahora ya me toca a mí. Me ha dado ligeros, os he dado bastantes consejos, me ha dado ligeras pautas para empezar ya con esto. Y yo ya pues me he estudiado un poquito toda la teoría y nada, esto se aprende. Ya sabéis cómo metiendo la zarpa en los acuarios. Acuario, ¿cuál hemos elegido? Ya sabéis que teníamos aquí el Flual Edge, pero al final por comodidad y demás, por el tema de la madera que vamos a utilizar, pues me he decantado por un acuario normal. En este caso es un ICA de 38 litros. Es un acuario de estos, lo compré por Amazon, ¿vale? Sobre unos 50 euros. La verdad es que oye, bastante resultón, 50 centímetros de longitud, 30 centímetros de altura, 25 centímetros de profundidad. Es bastante estrechito, ¿veis? Esto es un palmo, 25 centímetros. Pero bueno, para lo que vamos a hacer, yo creo que vamos a tener de sobra. Como iluminación, una Nemo Light, 18 vatios. La tenía, bueno, la compré a Helio cuando compramos el acuario que tenemos en la cocina y va a ser lo que utilicemos. Y como filtración, lo tengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es este Ejim Eco Pro. Son 600 litros a la hora, si no recuerdo mal. Efectivamente, 5 vatios, súper poco consumo. Así que nada, va a ser eco-friendly. ¡A tope! No queremos gastar mucho. Así que, pantalla de 18 vatios, filtro de 5 vatios y un calentador. Son 38 litros reales, un calentador de unos 50 vatios. Va a ser un proyecto, pues, de bajo consumo, ¿vale? Energético. Así que nada, genial. Como, bueno, los botánicos, ya sabéis más o menos cuáles son. El para-para, un poquito de hojas de magnolio, el monkey pot, que ya visteis que me flipaba este monkey pot, lo vamos a utilizar. Un poquito de lotus, hojitas de... Esto era cinchona o algo así. Efectivamente, aquí lo pone, cinchona. Y nada, un poquito de cantorrado. Ya veremos si utilizamos cantorrado o utilizamos otro tipo de maderas. No lo sé, probablemente sí. Y nada, el tema del tallo de coco y, sobre todo, como raíces, al final vamos a utilizar estas, que es una pasada. Me las traje de Acuastor, que aquel que no haya visto el vídeo de la semana pasada, no sé qué está haciendo, que no va a verlo. Y esta es la small tree, ese tipo de madera, y la verdad es que, oye, para este tipo de proyectos, va a ser la leche. ¿Tengo que sanearla? Bueno, cuando digo sanear, digo, aclarar un poquito aquí entre todas las ramitas, para que luego tengamos un poquito más de claridad. Y ya está. Dicho esto, echa la presentación de todos los materiales. Ah, como sustrato, una cama de arena de silice, súper sencillita. Estos son los materiales, y con esto vamos a poner hoy el acuario en marcha. Y ahora sí que sí, os meto una ligera chapa de qué vamos a hacer en este acuario y comenzamos el montaje. Pero que vamos, que va a ser tan ligera como lo siguiente. Esto va a ser un acuario de aguas negras, ¿ok? Un acuario de aguas negras que lo hemos querido enfocar, Alejandro así me lo ha recomendado, que empecemos con un B3, ¿vale? Un acuario de biotopo. B3 es el acuario de biotopo menos estricto, es en el que menos cosas tenemos que tener en cuenta que sean exactamente idénticas, o incluso sacadas del propio medio natural en el que nos vamos a centrar. Entonces, acuario biotopo B3, situándonos en la área geográfica del sudeste asiático. Y, sobre todo, los peces que vamos a meter, yo tengo una especie pensada. Si vosotros consideráis otras especies o queréis que haya otra especie en vez de esta, me lo decís, lo ponéis en los comentarios y lo vemos. La especie que yo he pensado, también recomendado por Alejandro y que más me ha gustado, yo creo que es el vadis, bengalensis, el vadis scarlet, es una pasada de pez proveniente, pues eso, el sudeste asiático, de India y demás. Me encanta para este tipo de acuario, yo creo que es un pez perfecto y nada, he pensado en meter un machito o dojo muchísimo y varias hembras para que no se pelen y creo que es el acuario perfecto para ellos. Ya veremos luego si tapamos un poquito y demás. Es el pez que yo tengo pensado, si tenéis otro pensado, me lo ponéis. ¿Por qué B3 y no un B0, B1 o B2, ¿vale? El B0 sería lo más estricto, tendríamos que sacar los materiales del área geográfica exacta, de un punto del río exacto y traerlos a nuestro acuario y montarlo, eso yo no lo considero muy, muy por así decirlo, respetuoso con la naturaleza, entonces eso nunca lo vais a ver en mi canal. Un B1, pues a lo mejor es lo más estricto que podríais ver en mi canal, que ya veremos, yo no soy más indicado, hay gente muchísimo más indicada, véase Alejandro, véase Álvaro de Aquarium Blog, para hablar de eso, así que como muchos nosotros nos quedamos en un B2, que bueno, esto lo iremos explicando en otros. De momento un B3, un poquito así menos estricto, con pececitos de la zona geográfica y materiales más o menos similares a los que nos podríamos encontrar en los ríos de la zona. Hay cositas que por ejemplo no son de biotopo asiático, como por ejemplo el monkey pot, que esto sí que viene en el plan de la cuenca de Amazonas y demás, pero son tan chulos y se parecen, son similares, son materiales similares, no son estrictos de la zona, pero lo vamos a utilizar. Y punto, en nuestro primer acuario va a ser nuestro primer aguas negras y eso va a ser todo. No me toma chapa, vamos ya con el montaje, muy simple, gracias a Dios. Aquí tendríamos dos opciones, aquí podríamos coger y decir, vale, pues meto todos los materiales y ya está, y sería perfectamente válido, porque un acuario biotopo la naturaleza no es perfecta, la naturaleza no es, en muchos sentidos estética, no es perfecta, entonces pues podríamos volcarlo todo y ya tendríamos nuestro acuario biotopo. Pero bueno, vamos a hacer un poquito, como dicen, de bioscaping, de un poquito algo bonito y nada, mi primerito día, no me metáis mucha caña, vamos a intentarlo y a ver qué queda. Yo al tuntún, para ser mi primer día. Eso sí, método de preparar estas cositas. Va a ser un acuario, llenado con agua de otro acuario, lo ciclado, el filtro con materiales ciclados de otro acuario, entonces bueno, el ciclado va a ser más rápido, pero vamos a darle una maduración de mínimo un mes hasta que metamos los pececitos, así que con calma. Por cierto, tengo que poner un fondo, de momento no tengo aquí, el lunes que vaya a comprar, o sea mañana, que no sé cuándo ahora oí vosotros el vídeo, lo pondré. Entonces bueno, va a ser un ciclado express, pero le dejaremos madurar tranquilamente. La preparación, la raíz, no la voy a preparar de ninguna forma, le di un pequeño enjuague cuando lo atraje a casa y únicamente la voy a meter ya al acuario con una pequeña piedra encima para que no flote y ya está. Y al resto de elementos, para que no floten y se me queden en su sitio desde el primer día, lo que voy a hacer va a ser darles un pequeño hervor, ¿vale? Meterlos en una pequeña olla en la cocina y para que se hidraten y ya está. Y ganen un poquito de agua y no floten. Esto me da que va a flotar mucho, esto va a flotar mucho y esto va a flotar mucho. En fin, ya veremos cómo lo conseguimos hacer. Vamos ya a preparar el jar, o sea, troncos, rocas y arena y seguimos con los materiales. Bueno, acabamos de añadir la arena de sílice. Canto rodado no voy a echar mucho porque la verdad es que aquí lo importante quiero que sean un poquito las raíces, obviamente, y los botánicos que van a hacer el resto, ¿vale? Simula una especie de lecho de río con alguna piedrecita suelta, algún canto rodado, obviamente, y ya está. En esa esquina de allí quizás meta alguna rotalita, plantas provenientes de esa zona, poquitas, la verdad, porque tampoco dan una intensidad estulubinica de la leche, y ya está. Alguna criptocorina y poco más de plantas. Plantas va a tener muy poquito, ¿vale? Quiero que brillen los botánicos, quiero que brillen los troncos, quiero que brillen los animales, obviamente. Plantas tienen que tener para que tenga una buena riqueza de agua, para que el agua sea lo más de calidad posible, aparte de una buena filtración con buenas materiales filtrantes biológicos. Entonces, rocas tampoco voy a playar mucho más, luego algún detalle pequeñito de canto rodado ya más finito para que no sea todo tan uniforme y sea más natural, pero eso ya lo último, ¿vale? Ahora voy a ver con el tronco, voy a ver si me peleo con él, voy a ver si empiezo a recortar cositas y lo voy saneando. Bueno, mirad, para sanear, la verdad es que con unos alicates de estos de cortar alambre para los bonsais me va genial. Mirar todo el saneo que le he metido y, a ver, así estaría. Vamos a ver, yo casi que lo dejaría de cambiar la pantalla en ese lateral para poder meter la mano y tal. Y la idea es esta, ¿vale? Yo creo que así va a quedar genial. Vosotros imaginaros todo el agua marroncita llena de taninos, la raíz saliendo del acuario. Creo que así va a estar espectacular, ¿eh? Falta pues precisamente los botánicos, los botánicos. Voy a meterlos ahora para ver la cantidad exacta que voy a necesitar al principio y luego pues ya da a ser ahora cuando se vayan descomponiendo y tal, le añadís más y demás. Pero bueno, la cantidad inicial vamos a calcularla y ya está. Vale, aquí sí que me tengo que inspirar un poco más. Pero bueno, la cantidad, esta... Igual le añado algo más de magnolio y demás. Pero bueno, más o menos para que yo me vaya haciendo la idea, de momento voy a meter esto a la olla para que se vaya reblandeciendo y escuchar, es que esto prácticamente está. ¡Qué velocidad! Así sí. Bueno, en fin, los botánicos tengo que perfeccionar la técnica. Eso sí, el monkey, pues eso va a quedar ahí. Los lotus no me disgusta dónde están. Las hojas ya veré, ya veré. Si es que como es todo tan aleatorio, en verdad. Pero bueno, las hojas luego es cuestión de ir colocando con pincitas y demás en el lugar exacto donde me gusten y ya está. Así que es verdad que por las ramitas voy a meter alguna hojita para que se quede ahí atravesada y genere ciertos puntos de sombra y demás, que luego a los peces les relaja un montón todo eso y les sirve de escondida de natural. Entonces, bueno, pues pequeñas cositas, pequeñas pinceladas. En fin, vamos a seguir. Bueno, mirad, hemos llenado ya un poquito el acuario y sacado a la raíz para comenzar a meter los botánicos. Que a ver, esto por ejemplo los tallos de coco flotan, porque no me cabían entero en el cazo y una olla tampoco para lo que había. Así que ya se hundirán de momento. Los dejo por aquí a remojo. No tardará mucho en hundirse. Esto en 24 horas, como les he dado la vuelta, no tardará mucho más. Ahora, lo que sí que sí, esto va a flotar como un demonio, segurísimo, pero segurísimo. Mirad, vamos a hacer los honores. Ta-ra-ta-ta-ta monkey pot. Ala. A teñir el agua. Bonito. Mirad cómo flota. Madre mía, cómo nos gusta. Y nada, por aquí mirad. Lo he estado... Pues esto es agua caliente, ¿vale? No ha llegado a hervir. Y la verdad es que, oye, el caldito este que se ha formado aquí, bien sabéis vosotros y bien sé yo que lo voy a echar al agua, ¿eh? Para que empiece ya, pues, precisamente a teñir. Ya he conectado el filtro. Voy a echarlo todo a saco. Lo dejo 24 horas y cuando esté todo hundido, pues ya procedemos, ¿vale? Bueno, mirad. Lo he echado todo y esto va a tardar una semana y media en hundirse. O sea, flota como si fuese un barco, mirad. Había una vez un barquito chiquitito. En fin, la perla negra. Y luego los brotes. Los brotes sí que se van a hundir rápido. Las hojas de manolio también, aunque como son tan gruesas y tan resistentes tardan. Y el... ¿cómo se llamaba esto? Ay, se me ha olvidado. Bueno, esto igual, esto va a tardar. Es bastante denso, entonces va a tardar un poquito. Solo sí, estas hojitas se han hundido las primeras. Y ahora sí que sí, vamos a meter aguas negras a nuestro. Aguas negras. Madre mía. La liamos aquí, en riguroso directo, mirad. ¡Hala, venga, festival! Bueno, y así es como se hace un acuario con negras. Mirad. Padre mía, pues no lo necesitamos aquí tanino ni nada para teñir el agua, aunque ya se ha quedado bastante tenida. Vale, vaya. Bueno, lo que voy a hacer ahora es añadir la raíz, echar un poquito más de agua, obviamente, y poner ya el filtro a funcionar. Que no se vayan al saco las bacterias que tiene. Y ya está. Y 24 horas después vemos si se han hundido todas las cositas. Ya han pasado 48 horas desde que llenamos el acuario y... ¿Hai visto esto? O sea, hay cambios sustancialmente grandes. No he añadido más taninos, no me ha hecho falta utilizar nada más y mirar cómo está el agua 24 horas después. O sea, vamos a alejarnos un poquito y lo veis porque el cambio es radical. Bueno, mirad cómo está. Me he venido al final de la mesa para que lo veáis un poquito sin el reflejo. Aquí me refleja la mesa y eso es por una cosa que tengo que hacer. De hecho, lo voy a hacer ya y os comento, ¿vale? Yo voy a poner por aquí una cajita, ¿vale? Aunque no se vea tan bonito ahora el acuario, pero por lo menos se ve sin reflejo. Mirad qué espectáculo, mirad lo negra que está el agua. O sea, ahí he visto que marroncito. He colocado ya más o menos los botánicos por determinadas zonas. Esto ya parece el lecho de un río, ¿eh? Cuidado, cuidado. Nada, por aquí por esta zona van a ir el tema las rotalas. Por aquí entre las piedrecitas vamos a hacer que crezcan un poquito las criptocorines, que ya veremos qué variedades escogemos. Y ya está. Aquí pasa una cosa, ¿vale? El tema a la luz. Sí, en persona no es tan heavy estos reflejos y demás. En persona se ve espectacular este acuario. O sea, es una pasada. En persona es... Voy a bajarle un poquito el brillo más o... No, a ver. En persona es una cosa así, pero espectacular. O sea, los colores que tiene. Es que de verdad no se aprecia bien, pero es una pasada. Hay un problema, ¿vale? Un segundo, le quito aquí una caja que tengo. Hay un pequeño problema con este acuario. No me gusta que la pantalla esté aquí pegada al tronco. ¿Por qué? Porque yo aquí arriba, si es cierto que quiero poner alguna zona con alguna plantita para lustre o alguna historia de estas para que se vea un poco más verde. Entonces estoy barajando la posibilidad y aquí ya os toca a vosotros, le toca a Alejandro recomendarme qué iluminación pondréis vosotros. O incluso, es que colgarla no lo sé, porque si la cuelgo me va a abrir mucho más el haz lumínico y me voy a tener muchos más reflejos. Entonces estoy pensando en poner un par de foquitos en la pared colocados de estos tipo Kessil, sin ser un Kessil, porque aquí obviamente no hay un Kessil. Y no sé, no sé jugar con eso. Tengo que pensarlo, porque a ver, la pantalla ya os digo, le quita un poquito el jugo al tronco. A mí me gusta que el tronco salga así por arriba y arriba pues es una pequeña zona de emergido. Incluso me podría ahorrar las rotalas allá abajo y ponerlas en otra zona. No lo sé, pero le estoy dando vueltas a eso. Me gusta muchísimo, me gusta una barbaridad el tono que tiene el acuario, el proyecto en sí. Yo creo que a vosotros os va a gustar también y ahora toca pues eso, esperar a que cicle, esperar a que madure el acuario y ver qué peces, qué especie de pez metemos. Ya os digo, me gustan mucho los badis, pero unos gurami chocolate también quedarían espectaculares en este acuario. No lo sé, tengo que barajarlo y me tenéis que ayudar. De momento, mirad qué pasote, mirad qué pasote. Y es que, o sea, vosotros vais así y es como estar en la jungla, en el lecho de un río. Qué pasada, ¿eh? Vaya tela. Cómo molan los acuarios así. Es curioso, nunca había tenido uno. No me llamaban la atención hasta que empecé a ver cositas y hasta que empecé pues a ver vídeos, a ver publicaciones, pues a empaparme en este mundillo y la verdad es que es una pasada. Hablaremos largo y tendido de esto. Esto no se lo voy a quitar. No me gusta. Gracias a Dios. Esto es como una especie de pegata. Ahora sí que sí. Ahora sí es un acuario de cáliz. Bueno, pues eso, que me gusta mucho todo el temita este y daremos muchas cositas y haremos mucha guerra. Iba a hacer trampas. Y aquí, confieso, ¿vale? Iba a hacer trampas con este acuario. ¿Qué iba a hacer? Porque se veía muy oscuro, lo veía muy marrón y no me acaba de gustar. O sea, no es que me gustase, sino que en pantalla iba a decir, madre mía, pero tú qué has hecho ahí con el acuario. Iba a hacer trampas. Iba a hacer ahora, antes de grabar un pequeño cambio de agua. Pero es que lo veo espectacular. Es que no voy a hacer un cambio de agua de momento. Luego, si queremos un poquito más de claridad y tal, pues sí. Quitamos taninos y añadiremos otro de los productos que nos envió. Lo tengo por aquí y que ya analizaremos largo y tendido en otro vídeo, probándolo y tal, y explicando un poquito las propiedades cuando el agua está un poquito más clarita. Porque ahora no tengo, no tengo por qué meterle, meterle más taninos al agua, obviamente. Ahora, eso sí, sí que es verdad que el segundo día se me puso el agua, bueno, ayer, ni más ni menos, se me puso el agua muy blanquecina del acuario. Y dije, pues esto tiene fácil solución. Y sí, he hecho un poquito de trampas. He utilizado un poquito de clarity de psiquen, que esto no es ni más ni menos que precisamente eso. Te quita un poquito la turbidez en el agua. Los taninos, obviamente, no los quitan como prueba tenéis este acuario. Pero sí que es verdad que se ve mucho más transparente que lo que estaba ayer. Entonces, bueno, la verdad es que probaremos este producto, claro que sí. Aquí también. Nada, un pasote. Me gusta mucho con el proyecto. Ahora ya es dejarle que evolucione. Tendréis más vídeos una vez que ya esté ciclado de este acuario. Haremos un super vídeo ya con tomas ya bastante más espectaculares. Elegiremos los pedecitos, los traeremos y tal. Pero el momento, para que veáis un poquito cómo montaba mi aguas negras, mi pedacito de jungla, ya lo tenemos por aquí nuestro cachito de río. Que oye, me ha encantado este primer montaje. Me encanta este bundillo de las aguas negras de los acuarios de biotopo. Y esto ha sido por lo que hay gente. Espero que os guste el vídeo. Espero que os apasione este bundito tanto como a mí me está gustando. Y iremos poniendo solución al tema de la pantalla. Iremos haciendo cositas y lo iré moviendo en próximos vídeos. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este y sobre todo tenéis ganas de ver qué pececitos elegimos para este acuario y sobre todo intentaremos criarlos en un ambiente propicio para ellos. ¿Qué tenéis que hacer? Como siempre digo, like, suscribíos, campanita para recibir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en Casa Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós! No, sin antes darle las gracias al producidor y colaborador de este vídeo de aguas negras, Alejandro, de Lidl3Design. La verdad es que es una pasada y una maravilla todo lo que haces. Nada más. ¡Adiós!